Desde hace un tiempo, como la ciudadanía lo sabe, con el intendente venimos trabajando de modo que un servicio esencial, extraordinario y de emergencia esté disponible para que los ciudadanos y los vecinos de Tucumán puedan transportarse y trasladarse. En este aspecto hemos mantenido reuniones hace muy pocos días, incluso con la Asociación de Transportistas Independientes de Tucumán, mayormente vehículos de menor porte, como ser las combis o microbuses, que están disponibles y van a estar disponibles en salir en el momento que llegase a suceder una medida de fuerza de estas características. El transporte público es una actividad esencial, fue determinado por ordenanza municipal y en este aspecto tenemos que trabajar y procurar que el servicio esté disponible. Con las limitaciones que tendrá, no será exactamente el mismo que el servicio cotidiano que tenemos con las líneas concesionadas, pero sí la posibilidad de que el vecino se traslade en la medida de sus necesidades. Las combis van a estar disponibles, es comprensible la situación de los trabajadores, pero también sabemos que la actividad está en una profunda crisis que en gran medida la Nación tendrá que responder por esta situación.